Estos premios significan algo muy importante porque tenemos la oportunidad de apoyar a proyectos que nos tocan de forma cercana a través de amigos, de familiares, de conocidos. Es una manera de colaborar y poder ayudar. Este acto es muy emotivo con el que realmente demostramos que nosotros no solamente somos una empresa con buenos profesionales sino que además somos una empresa en la que tenemos personas comprometidas con la sociedad y que de alguna manera son el alma del propósito de la entidad que es ayudar a las personas. La verdad es que desde Ibercaja Gestión y de Ibercaja Pensión, gestora de planes y fondos de pensiones nos sentimos especialmente orgullosos de que nuestros fondos de pensiones y planes de pensiones fondos de inversión sostenible y solidario formen parte del proyecto Impulso Solidario desde su primera edición. Nuestra trayectoria de promover acciones que impulsen estas acciones y que mejoren las condiciones de vida de los demás es muy larga. En 2021 cumplimos 145 años apoyando un amplio abanico de iniciativas sociales que potencian y refuerzan nuestra razón de ser. Estos proyectos son muy importantes para nosotros porque hacen posible llevar a la práctica nuestro propósito que es ayudar a las personas a construir la historia de su vida. Y son proyectos sobre todo muy bien acogidos y en los que creo que tenemos que seguir avanzando y apoyando. La verdad es que es emotivo escuchar los testimonios que nos han presentado hoy. Lo que queremos es que siga existiendo, que haya nuevas ediciones de Impulso Solidario y que cada año podamos dar más ayudas a más asociaciones y que haya más personas implicadas y más personas que conozcan también estas causas. Cuantos más las conozcamos y cuanta más visibilidad tengan, pues mayores podrán ser estos proyectos de ayuda. Impulso Solidario es un magnífico ejemplo de esta filosofía distintiva. En la familia Ibercaja queremos aportar nuestro granito de arena a complementar los medios con los que cuentan entidades que desempeñan una misión fundamental para la sociedad, como las tres premiadas en esta edición. Enhorabuena a las tres entidades distinguidas y también a todas las demás que fueron candidatas y mucho ánimo a todas ellas para continuar desarrollando sus labores en el futuro, puesto que merecen el máximo apoyo y reconocimiento por parte de todos. Gracias a todos, a los compañeros, porque hay muchas personas implicadas y que hacen posible Impulso Solidario. También a los compañeros que año tras año participan y que son también generosos compartiendo con nosotros sus inquietudes solidarias y gracias especiales y con mayúscula a todas las asociaciones y a todas las entidades que desarrollan estos proyectos tan impresionantes y que tanto bien hacen a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.